El maestro de la melodía DJ Tyco Tyco Ten eso a las historias Blaster 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 Yo aguante por chido Yo aguante por chido Yo aguante por chido Yo aguante por chido Lo aguante por chido ¡Ahora no aguanta! ¡Ahora no aguanta! Debajo el sol, encima de la raza 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 Latte, Latte, Latte